¡Eso! ¡Eso es rico, palo de mayo! ¡Ay, ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ay, ajo! ¡Ay, ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ay, ajo! ¡Ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ajo! De mayo la llave se me perdió ¡Ay, ay, ajo! Y la puerta cerrada se me quedó ¡Ay, ay, ajo! Ok, ok, nadie me abrió ¡Ay, ay, ajo! Si lo encuentro, la llave me van a matar ¡Ay, ay, ajo! ¡Vale, vale, rico, palo de mayo! ¡Ay, ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ajo! ¡Ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ajo! ¡Ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ajo! ¡Ay, ay, al aceite! ¡Ay, ay, ajo! Pero la llave ya se perdió Ay, ay, ya, oh De la puerta cerrada se te quedó Ay, ay, ya, oh Estoy contento y así encontró Ay, ay, ya, oh Un sol cuando la gente comienza a gozar Ay, ay, ya, oh May, ay, ay, ya, oh May, ay, ay, ya, oh En mayo de llanes se me empezó Ay, ay, ya, oh May, ay, ya, oh May, ay, ya, oh May, ay, ay, Miami May, ay, ya, oh May, ay, ay, en Nueva York May, ay, ya, oh May, ay, ay, en Quinozera May, ay, ya, oh Y may, ay, ay, como los príncipes de la cumbia May, ay, ya, oh May, ay, 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 oh May, ay, 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 oh May, ay, ay, ya, la cumbia Ay, ay, ya, oh May, ay, ay, ya, la cumbia Ay, ay, ya, oh May, ay, ay, ya, la cumbia Ay, ay, ya, oh En mayo la llave se me empezó Ay, 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 ya, oh Y la contra cerrada se me quedó Ay, ay, ya, oh Un sol cuando la gente se encontró Ay, ay, ya, oh Y los sueños comenzaron a gozar Ay, ay, ya, oh Y la contra cerrada se me quedó Y la contra cerrada se me quedó Como tú lo sabes hacer Repíquenlo, soborrón Y la contra cerrada se me quedó ¡Suscríbete al canal!